La Municipalidad Provincial de Jaén, a través de la Dirección de Desarrollo Ambiental, preocupados por el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las diferentes familias, en el ámbito de la jurisdicción del Distrito de Jaén, ha creído por conveniente crear el Programa Agroambiental Municipal PAN, que se está ejecutando en los 11 centros poblados del Distrito de Jaén, para lograr el desarrollo sostenible en las actividades agrícola, pecuaria, forestal y ambiental, mediante el asesoramiento técnico en el lugar de producción. Los beneficiarios del programa son los 11 centros poblados del Distrito de Jaén, Chamaya, San Martín de Porres, Balillo, Tabacal, Vista Alegre de Sonanga, Chamba Montera, Gran Díaz, La Palma Central, San Miguel de las Naranjas, La Virginia, La Cascarilla y Jaén. En el 2012, el Programa Agroambiental Municipal, que se viene ejecutando en todo el Distrito de Jaén, ha implementado 36 viveros agroforestales, tanto comunales como escolares, lográndose producido un total de 261.711 plantones, de los cuales 125.709 plantones de especies forestales y 136.002 plantones de especies agrícolas. Se produjo 16 biohuertos, de los cuales hay 10 biohuertos escolares y 6 biohuertos comunales, que ha contribuido a mejorar la dieta alimentaria, especialmente la de los niños. También se capacitó a 1.117 beneficiarios del Programa Agroambiental Municipal PAN, en diferentes temas de su interés, tanto por parte de los técnicos del PAN, como por especialistas aliados a la Municipalidad Provincial de Jaén. También, el trabajo de capacitación y motivación a los beneficiarios fue constante por parte del técnico del PAN, visitando permanentemente a los lugares de producción. Para el presente año, el PAN se ampliará a nuevos caceríos del Distrito de Jaén, para ejecutar diferentes actividades como viveros agroforestales, biohuertos, crianza de animales mayores y menores, piscigranja, apicultura, y dando asistencia técnica permanente a los beneficiarios en el lugar de producción. Programa Agroambiental Municipal PAN, Ingeniero Gilmer Fernández Rojas, Juntos por el Campo.